Música El grupo político quiere insistir una vez más sobre la esencia de los problemas que actualmente se están debatiendo en el país y a nivel internacional. Todos estos problemas en que la derecha venezolana ha tratado de insistir una y otra vez como es la denigración que hace sexto poder con la mujer venezolana que ejerce responsabilidades de dirección gubernamental como es el caso de la insistencia que tienen en relación con plantear un debate en relación con nuestra fuerza armada si debe actuar en política, si no debe actuar si debe ser apolítica, etc. Toda la ofensiva que ha lanzado la derecha venezolana y particularmente la ultraderecha contra el CNE contra el Tribunal Supremo de Justicia contra el presidente Chávez fundamentalmente es parte integral del plan de desestabilización que desde los Estados Unidos de Norteamérica realiza el imperialismo norteamericano contra todos los pueblos que de una u otra forma mantienen una permanente lucha en defensa de sus riquezas naturales de sus riquezas energéticas de su soberanía de su independencia en este sentido queremos plantearle al pueblo venezolano que hoy en forma decidida tenemos que trabajar por la organización unidad movilización de todas las fuerzas progresistas revolucionarias que adelantamos este proceso revolucionario periódico de Venezuela sabemos cuáles son todas las altimañas que maneja el imperialismo para dividir a nuestros pueblos ustedes son testigos como trabajadores de la comunicación como desde Qatar el imperialismo monta un escenario cinematográfico para demostrarle al mundo y particularmente a las fuerzas leales al gobierno libio que ya aquel régimen había caído que ya habían tomado su bastión fundamental que era la plaza verde y no era más que una escena tomada incluso en otro país esta es una forma elevada de como el imperialismo viene haciendo una viene manteniendo una sostenida una sostenida conducta de más que de criminal que lo es que lo es porque sistemáticamente bombardea hace matanza de niños hombres jóvenes mujeres además convierte el concepto de la delincuencia en una forma de política porque montar un escenario cinematográfico fingiendo una realidad eso no es más que un acto delincuencial y eso lo hace el imperialismo norteamericano que es el que traza la línea política los planes fundamentales que desarrolla la derecha en nuestros países es por eso entonces que a nosotros llamar a los pueblos que se oponen a la guerra criminal norteamericana en todas partes del mundo a elevar la solidaridad con estos pueblos hacemos un llamado muy especialmente al pueblo venezolano para que no nos dejemos confundir con la mentira de la ultraderecha ellos vienen desarrollando sistemáticamente reiteradamente el plan elaborado por el pentágono entonces mira